¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Hola chicas! Hoy voy con mi pelo suelto a la escuela Hoy año va con su pelo suelto, un día al año Porque no me gusta mandarla con el pelo suelto ¡Ay! Hoy se siente frío ¡Ahí voy! Hoy se siente frío ¿Ya lo traes? Cuídalo bien, ¿ok? No se vaya a despertar ¡Ay! Ojalá que no haya pasado la basura No, no sé si La señora no sacó su bote negro La señora de la vecina Vamos a la escuela ¡Chachán! Ya vengo aquí Ya dejé a los niños en la escuela Voy escuchando el programa Pero ahora no está muy bueno ¡Hora no hay mucho chisme bueno! Hoy no hay mucho chisme bueno Así es de que ahora no me gustó mucho Nada más están platicando de la gente Que siempre pide excusas para faltar al trabajo y esas cosas Así es de que no Son como que A mí me gustan como que De verdad cosas Puro chisme caliente Se ve que hoy va a estar fresquecito Según mañana y pasado va a llover ¡Ay! Muchachos ¿Cómo está su clima? ¿Dónde viven? Yo sé que ahorita en México Están unos tormentones bárbaros Está lloviendo mucho ahorita en México Muchachas Ustedes son de Sinaloa Por las que están pasando todo esto Vamos Yo la verdad estoy orando por toda la gente que Que está pasando en dificultades y todo Y también le pido a todas ustedes Que si aunque uno no esté en esos casos En esos problemas Pues no nos quita nada En la noche hacer una pequeña oración por toda esa gente Así es de que pues Muchachas ando aquí preparándome mi desayuno Porque ya saben Si yo no desayuno No camino Y siempre me Como mi desayuno Que me da energía Y Y pues me activa Porque muchachas El día que yo no como huevo El día que yo no como huevo Ya valió gorro No sé por qué El huevo me da bastante energía Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta Pero a mí sí me gusta Me gusta mucho lo blanco La clara A ver Me hago mis claras de huevo Le quito lo amarillo Y ya no es como que mucho sabor a huevo Aparte es bastante proteína Y ya le pongo mis vegetales Este Mis espinacas Una salchicha Bueno ya todo depende de cómo te la quieras comer Este Pero en realidad Y mi rebanada de pan Porque también Muchas veces el pan Integral Me da bastante energía Tengo aquí mis espinacas A ver si le pongo más Porque las espinacas Se hacen bien po Ay me dio hipo Las espinacas Se hacen bien poquitas A mí me encantan las espinacas Me gustan las espinacas mucho Me encantan Me encantan Este Y ya Y mi pan Me da ganada de pan Y Mi grasa Natural Aguacate Yo Amo el aguacate O sea yo como lo que me gusta Me como lo que me Me hace sentir bien Y ya ven Es temprano Apenas van a ser las 8 Faltan 5 a las 8 Y yo ya Me estoy preparando Mi buen desayuno Ya estoy Terminando de editar Un video Muchachas En la noche Edité la mitad Y la verdad Traía bastante sueño ya Y dije Ni modo Pues me va a tocar En la mañana Editar la otra mitad Y como por Más o menos Se los voy a subir Como a las 10 y media Los vlogs Ni muy temprano Ni muy tarde Porque Creo que es un horario Bueno A ver ya Ustedes me dirán Que onda Y pues si Vean Ya me preparé Mi café Ven como se hacen bien chiquitas Las espinacas Y pues si Déjenme Sacar el quesito Muchachas Mi desayuno Delicioso Rico Para comenzar el día Mi café Ay Dios mío Santo Que rico Provecho Si están desayunando Muchachas Muchachas Me voy a poner A hacer mis ejercicios Antes de que otra cosa pase Ya comí Ya edité Ya se está subiendo el video Entonces déjenme Pongo a hacer mi quehacer Mi quehacer Mi quehacer Vámonos Chicas Pónganse Vámonos 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 Ya acabé de hacer mis ejercicios Muy, muy buenos, muy buenos muchachas Este... Ay, qué calor Pero bueno, me voy a Enfriar un poquito en lo que le doy una recogida Y después me voy a bañar para ponerme a hacer mis cosas Mi trabajo Y ahorita las veo Muchachas, ya me bañé, ya me cambié Me puse esta blusita, un pantalón Ay, qué frase, mira, Dios mío Este, qué les iba a decir Me voy a poner a grabar Ay, Dios Aquí es que me da mucho la luz de la ventana Me voy a poner ahorita a grabar Mi pelo lo traigo limpiecito Me lo lavé ayer Y ya me lo lavo hasta en la noche Ahorita nada más me lavé el cuerpo Para no andar Heidi Durante el día Porque ya vení ese ejercicio Aunque yo casi no sudo Pero de todas maneras me gusta sentirme como que limpia Para hacer mi trabajo Y pues sí muchachas Ahorita las veo entonces Ya le di una recogida a la casa Me voy a tomar mi proteína Que ya son las once y media Entonces me la tengo que tomar Para que pues me funcione Y pues sí Es lo que voy a hacer ahorita Déjenme la preparo Yo nada más le pongo agua La proteína Es todo Y esta sí me gusta Sin agregarle fruta Porque no sé si recuerdan Que antes que me tomaba la otra Déjenme bajar la de El del vaso de arriba Se me hace mucho mejor Este Antes que me tomaba la otra proteína La de vainilla Casi no me gustaba Y le tenía que poner este Frutos Eh Puras berries Para que le diera otro sabor Ay Dios Es que voy a bajar este Este bote de acá Este miren Voy a bajar este Y le voy a poner una bolita Para que Se mezcle bien Y pues sí muchachas Déjenme hacer esto Vamos a ponerle agua Le pongo la proteína Una tacita de estas Le voy a agregar Un poquito de hielo Ya que le puse el hielo Ya nada más le Para que se mezcle bien Todo el hielito Y todo Déjenle el agua otra vez Ok Ya está lista Bien muchachas Ya está lista mi proteína Le puse una bolita Para que se mezcle bien Para Y aquí Súper fácil Me encantó esta proteína Nunca me había gustado Una proteína Ni no la ando promocionando Pero sí se las recomiendo Porque La verdad me gustó Pero hay de varios sabores Si a ustedes no les gusta O alguna Esta es de coco Hay de vainilla De fresa De chocolate A mí la verdad Ninguna de las otras Me gusta Ni de vainilla Ni de fresa Me gustó Y quise probarla de coco Porque veía muchas reseñas De ella Y la verdad Si me gustó A José No le gustó A él dijo Que no le gustaba Entonces yo creo Que cada quien Tenemos como que Diferentes Gustos Y O como se dice eso Que Que probamos Y las cosas Ya depende de la persona No sé Cómo explicarles Pero total Que a él no le gustó Voy a hacer una sopita De conchita Y le voy a poner verdura Es una comida muy rápida Fácil y rica Voy a partir ahorita La La verdurita Ya la lavé Y estoy aquí Estaba editando Déjame sacar Bueno muchachas Ya que le puse Jitomate Este Consomé Con sabor a pollo Y le puse Cebolla Perejil seco Ajo Y poquitita sal Bueno Yo lo voy a A moler Aquí Me gusta dejarlo Entremolido Me gusta dejarlo Entremolido Para que tenga Como que los pedacitos Y después le agrego Más agua Yo la dejo Bien doradita Me gusta dejarla Doradita Muchachas Siempre me preguntan Que por qué La dejo Tostando Me gusta Este Tostarla Porque así Me enseñó Mi mamá Y así es Así se hace En México No sé Este Por qué Mucha gente No lo hace Pero No sé Cómo Cómo saldría Si no la tostara Ya quedó La sopita Con las verduritas Tengan cuidado Pues Porque se van A quemar El de este Se agarró En el diente Acá Y huevos Y eso como Venimos aquí A Walmart Ese es el de Tropicana No No que querías Tropicana Pues claro Bueno Llevamos leche Porque ya no hay En la casa Aparecen becerritos O sea Lleva Red Bull Se toma uno De vez en cuando No está muy chica Está muy grande Pero está grande Ella está muy flaca Si no guardas El recibo Entonces Porque el prensa Está bien flaca Está más flaquita Que en un palo Paseante a la moda De cacería Pero no dice el precio Ahí arriba O 9.99 Aquí en Walmart Hay ropa Bien bonita Para las niñas Bueno Pero bonita Para niñas Chiquitas Allá andan Viviendo Que porque Se parece A princes Pero A 7 A 8 Es medium No Tiene que ser L Mira Ven ¿Puedo ¿Puedo Puedo 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 Acá Hay atrás Mira ¿De verdad? Aquí En 4 dólares ¿Qué quiere esta? ¿Por qué está Princess ahí? No 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 hay De tu Sao Angel Los pizarrones muchachas Chuchu Chuchu Ay 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 Esta creo también Se baja Llegamos Silcithse Sí, yo sé que esa se baja Yo ya te había dicho Vamos a bajar esta y vamos a bajar aquella amor Nomás vamos a dejar de subir esto aquí Así a esa madre le va a bloquear el sonido a la viejilla También va allá adentro en el garage Mira, graba mi bandana No sé, mira Ya la grabé el otro día Muchachas Ando acomodando Ando recogiendo Ahí está Ando recogiendo Porque le estaba haciendo los sándwich A José Ah, para las que me preguntaban Que si se aguadan, no se aguadan Uso este pan Uso este pan Déjense los enseño Este, vean Este Yo me preparé uno Para en la mañana Uso este pan y es muy bueno No se aguadan o nada Aparte José José en la mañana Los mete aquí Los mete al horno Y ya se le tuestan Este Y ya se los lleva calientito Nomás les pone 6 minutos Y quedan bien buenos Así como me los como yo a veces en la mañana Así él se lo lleva Entonces Es muy buena opción Ya todo depende Ay Pero donde se los pongo Porque ya no le cabe nada Y ya nada más Ando recogiendo aquí Ay Y a descansar Bueno que a descansar Voy a editar el video El blog Pero si yo no sé Hoy sí Me siento como que Mañana tengo que mandar unas cosas al correo Dios santo Que de cosas Tengo que hacer Vean Les voy a enseñar Lo que me compró José en Amazon Me compró esta No sé si ya se las había enseñado o no Pero me compró esta basecita Para las brochas Vean como está Así no se me polvean Y no les entra como que bacterias Para la hora que me vaya a maquillar Está bonito Viene con todo Creo que costó como 25 Creo en Amazon Y ya les digo como ven Y se ve bonito Me gusta que tiene su tapaderita Así no se me llenan de polvo Y ya es Pues que Ay cuánta princes Yo como que la escuché Es que siempre se va a princes A meter allá abajo de mi ropa Mañana tengo que Hacer varias cosas Y grabar Varios videos Pero bueno Ya las voy a dejar Mañana las veo Déjenme Me tomo mi café Les quiero enseñar También otra cosa En Sea Gallery Online Encargué Estas calabacitas Muchachas Desde el año pasado Las quería Encargué las tres Que vienen juntas Pero Me llegaron Dos iguales Ya me llegaron Dos iguales Y aquí debería de ser Una que es como Larguita Hacia arriba Y me llegaron Estas dos iguales No sé por qué Se confundieron Y me mandaron Estas y esta igual Y yo quería El set Ahora no sé Si regresarlas O qué hago Si regreso Esta Para que me manden La otra No sé ¡Gracias!